Hola, soy Luis Rey, profesor de Berimbago. Recordando un poquito ese partido entre Juan Hernández y Roberto Chávez, yo recuerdo bastante bien cómo yo ayudé a Roberto Chávez a sacarle muy fuerte porque Juan Hernández era un jugador con un saque muy poderoso, y fue un partido inolvidable. Se fueron a cinco sets, obviamente se impuso la juventud, ya que el profesor Roberto Chávez, pues obviamente ya iba de salida. ¿Algo más?